Protección Civil Municipal atendió incidente de incendio en un vehículo automotor la noche de ayer, los pormenores a continuación. Un reporte, precisamente de una persona lesionada por un percance vehicular. Bueno, pues nos trasladamos al lugar y efectivamente encontramos un vehículo Jetta color blanco, el cual ya no tenía llamas en el momento del arribo. Sin embargo, todavía estaba conectado el acumulador y estaba en corto todavía, por lo que había material combustionando. Para esto nos dimos a la tarea de hacer algunas acciones para poder aperturar la parte del motor y trabajar con la liquidación de ese incendio. Al arribo no había ninguna persona en el interior del vehículo ni en el entorno, por lo cual únicamente se presentaron daños materiales, cuantos del vehículo, pero sin ninguna persona lesionada. Bien, cuando ya se logró controlar toda la situación y estaba reportando al C2, se presentó al propietario del vehículo, el cual refiere que venía circulando y que de repente empezó a ver flamas en el motor, en la parte del motor, por lo cual descendió y ocuparon un extintor para intentar sofocarlos sin un éxito contundente y por eso fue la necesidad de la intervención de nosotros. Bueno, no solo en esta temporada de calor, ya se nos avecina la temporada de Semana Santa, vamos a tener, esperamos una buena afluencia de turismo aquí en el municipio, por lo cual le pedimos a toda la gente que viene o que va a salir a otro lugar en este periodo vacacional de Semana Santa, a que revise las condiciones mecánicas de sus vehículos, luces, frenos, instalación eléctrica, dispositivos de seguridad como cinturones, bolsas de aire, en fin, todo lo que conlleva estos implementos y desde luego que no excedan límites de velocidad, que manejen a la defensiva, que eviten distractores y sobre todo, reitero, queremos que lleguen a su destino y o que lleguen aquí y regresen a su lugar de origen con toda seguridad. Tengan la certeza de que vamos a estar pendientes y trabajando en coordinación diversas áreas, tanto del ámbito municipal, estatal, como también algunas organizaciones. La próxima semana tendremos una reunión de trabajo, precisamente para definir cuáles van a ser las acciones que vamos a desarrollar en este periodo vacacional de Semana Santa, en los cuales estamos haciendo un llamado a Comisión Nacional de Emergencias, a Enlaza México, se le hará a Cruz Roja, Cruz Zámbar, obviamente Bomberos, Seguridad Pública, Vialidad Municipal, Vialidad Estatal, Protección Civil y Protección Civil Estatal. Pues nada más reiterarle a la ciudadanía que estamos siempre atentos a cualquier reporte a través de los números, el de Emergencias Nacional, el 911, a través del C2 o Seguridad Pública, que es el 797-971-4337, a través del número local de la estación, que es el 797-971-2792, o a través del número personal de su servidor, que es el 797-125-5870. Siempre estamos atentos a cualquier reporte y tengan la certeza de que vamos a atenderlo con la oportunidad requerida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!